¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Cómo te fue? ¿Cómo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¡Bien! ¿Esta vez? ¿Cómo? 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 ¿Cómo did it? ¿Cómo did it? ¿Cómo did it go? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo te fue? ¡Bien! ¿Cómo did it go? ¿Y esto quiere decir? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo te fue? ¡Bien! 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 ¡Bien!